La bronca es que, ¿cómo alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía? Que uno se encapriche y por eso la aumenta. ¿Lo entiendo? ¿Por qué es lo que vale? ¿Lo entiendo? ¿Por qué es lo que vale? La energía se liga al precio internacional del petróleo. Todo es una cadena. Ahora, gracias a que empezamos a pagar lo que vale, hoy tenemos vaca muerta que empezamos a producir nuestra propia energía. Cuando tengamos cada vez más energía, vamos a poder bajar el precio internacional. Es un proceso que ya arrancó, que va muy bien.